¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se preocupen, estoy cansado, gente Soy medio viejito, tienen que entender, me han pasado los años Tandar siempre me molesta con que estoy viejo y no es poca cosa Oye, Tandar ha estado bien faltoso Tandar ha estado muy bullying el día de hoy Hay que contarla de hoy Yo mañana se la devuelvo Y que la gente en el chat se pueda canjear Chistes para Tandar a ver si se la regresamos Pero no pasa nada, ya tomé mi pastillita Para la presión, estoy un poquito más tranquilo Ya le bajé los humos, pero ahora toca Una score de libros que ha estado en el ojo de la tormenta No solamente en algunas ejecuciones Sino también en sus drafts, ya saben como me pongo con los drafts Así que veamos como van los chicos de la capucha roja Pero vamos directamente con las alineaciones Primero Tandar, porque tenemos a la escuela de Espectacle Bears, de entrenador está Dulce En la topside, está Perseo en la jungla Está el gran Fragio Van, al cual le mandamos un Saludazo que estaba en el chat también, pero ahora ya te toca Jugar papá, así que hay que ponerse las pilas En la zona central, el gran Curco, como juega este player Nos va a dar un espectáculo como la vez pasada Esperemos que sí, en la topside está el gran Maravilloso jugador En las entrevistas, también Gran profesional y de soporte Bucket, que está con el equipo de Espectacle Bears Ahora, que no ha tenido las mejores jornadas Pero ya se ha ido acoplando de mucha mejor manera Ahí está, en el otro lado tenemos A la escuara y los de la capucha roja Intentando convertir una transformación Ganar el día de hoy con todo lo alto Hicken, como Su coach en la parte superior Viene con nosotros novedoso El pollito Pío, en la parte superior Extegos en la jungla Timchuk en la calle central Y uno de que, por estadísticas Un jugador que se queda siempre con top altos Lefty, como tirador Y obicho, como su soporte 2-9 en contra de 8-3 Es una escala bastante complicada Pero hay que confiar Hay que confiar hoy Polaridad, de que hoy puede sacar algo Hoy puede salir Hoy puede salir Pero bueno, en el momento Sui, vamos a ver las claves de la victoria Y aquí está, ¿eh? Deliverance Esports Pues nada, ¿eh? Se playoff, se van Si pierden Obviamente, esa es la clave de la victoria Qué buena, qué buena producción Grande producción Grande producción Sacando las cositas Buena referencia Hay que ponerme cabra producción Dale Sui Me gusta, la verdad Me gusta, me gusta Porque sí, lamentablemente Si es que esta partida La pierde Deliverance Van a tener que despedirse De playoff Así que aquí toca Darlo el todo por el todo Y por el otro lado Spectacle Bears Tiene que buscar una partida De tempo acelerado Donde siempre se busque Proponer jugadas Tienen que jugar De forma agresiva No deben dejar Que Deliverance Puede hacer absolutamente nada No tienen que cometer errores En esta partida Porque sabemos que Deliverance es bien agresivo Y también acompañar La agresividad de Fragio Con carriles Que puedan generar presión Por sí mismos Recordando Otra vez Repitiendo La agresividad Aquí No deben dejar Respirar a Deliverance Porque si dejan Respirar a Deliverance Van a entrar con todo Porque ese puesto Ese puesto de playoff Está totalmente en juego Uff Es una situación muy difícil Ya mencionamos Que Fantasy Está buscando pareja de baile Para promo relegación Y puede ser tanto Deliverance En su mayor probabilidad O Cienciano Si es que pierde El partido Que va a tener El día de hoy Y Deliverance Gana los dos siguientes Así que tiene que conseguir La victoria En contra de Spectacleverse Sí o sí Ese meme Que ha puesto producción No es poca cosa Y ojo con Thunder Que va a hacer El llamado Va a responder Finalmente A las oraciones Que ha hecho El gran Johnny Johnny Caster Así que Thunder ¿Qué tienes ahí Thunder? Cuéntame un poco ¿Qué pasa? No me pagan lo suficiente No me dejen Tengo que me meterte Un diálogo para esto Desde las estrellas Hasta el horizonte Directamente Desde el cielo Hasta Perú Los Power Rangers Han llegado Han respondido Al cabeza gigante Sordon Johnny Y nos hemos transformado En el primero Y único Porque los demás No tienen Power Rangers ¿Dónde está mi música? No lo vi venir ¿Dónde está mi música? Admito que no lo vi venir No Música Podemos volver a hacer No Thunder He pasado esto Durante semanas Te quedó maravilloso Thunder Estuvo en su casa Ahí practicando Solito frente a la cámara Thunder Deberías hacer stand up Me gusta mucho Realmente eso Pero sí No funciona Yo quiero responder Otro llamado Así que vamos rápidamente Con las predicciones Por favor Pensemos que esto Nunca sucedió Por favor corran Por favor Y luego que lo corretamos Mejor con producción Vamos ahí Con las predicciones Del día Thunder Sui Y producción Se dan con la escuadra De Spectacleverse Y yo me voy Con la escuadra Está bien rebelde Hoy día he venido Rebelde Pero tengo que decir Algo Porque no Cuando no sigo A los demás Y soy rebelde No me acuerdo muy bien La letra Pero Estoy así Estoy así De esa forma La escuadra de De Libra A pesar de que He tenido malas jornadas Yo siento que los players Merecen tener un juego brillante Vamos a ver si lo consiguen Contra los osos Ojalá que Lefty Logre carrear Ojalá que Lefty Logre carrear De Ojalá que Sigue Y punto A Pola tampoco Le pagan Lo suficiente Solito Solito Está Pola Está solito Las predicciones Del día de hoy Como dijiste Está rebelde Pero la anterior La tinaste Al fin y al cabo No me entero Hubo fe Hubo fe Al menos Hoy nos vamos Es que está muy complicado Para la escuadra Liga en Seasports Y especialmente Con un cambio Último momento Que ha sido El pollito Pío Bueno en este caso Ha sido Pío En la parte superior Que no hemos sabido Un poquito De cuál ha sido Su desempeño Individual Realmente Dentro de otras Ligas competitivas O sea que la experiencia Va a ser algo Que pueda De caminar Pero comparado A lo que puede pasar En la semana pasada Igualmente la escuadra De Liga en Seasports La semana pasada El viernes Se les vio fuerte Con ganas de ganar Y de hecho Pusieron bastante En aprietos A sus rivales Así que hoy Les toca El día de hoy Hoy les toca Pues ponerse La 10 Por el momento Nos vamos rápidamente A la mejor conexión La de Claro Gaming Porque nos lleva Hasta las estrellas Y al siguiente nivel Con sus mejores planes A la fase también De Pics y Vans Sui Primeras denegaciones Que vamos a tener Los dos de anteos Ganan a estar Lado azul Los de Liga en Seasports En el lado rojo Adiós acá Pues por aquí Tenemos entonces Los ositos Denegando a Kali Un pick la verdad Bastante fuerte Que por ahí Se puede flexear También en el carril superior Así que me parece Una buena denegación Y por el otro lado Deliverance Que está sacando A la serie Que ya hemos visto Que esa serie Puede hacer destrozos En la grieta Dejarla es prácticamente Un pecado Así que Definitivamente Tenían que banearla Como también tenían Que banear a Diana Que ya hemos visto Igual una junglera Muy 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 fuerte Que no es buena idea Dejarla brillar Y por el otro lado Spectacleverse Baneando a Jinx Ahora que sacan A Jinx De aquí Del panorama Me gustaría decir Yo voy a prestar Así especial Atención A lo que es El carril inferior Porque algo Que mencionaste Tandere Y que es muy cierto Es que Lefty Ha estado brillando Muchísimo A pesar de que Deliverance Quizás no ha dado Su mejor desempeño Yo creo que aquí Podemos rescatar Que Lefty Ha sido siempre Un jugador Muy estable Que incluso En partidas Que han estado Demasiado complicadas Para ellos Y que han terminado Perdiendo Lefty No le suele ir mal Suele tener Un muy buen desempeño Suele estar bastante presente Así que Me gusta Me gusta que por ahí Spectacleverse Lo sepa Le quita a esa Jinx Porque no quiere Verlo brillar con ella Y también quiten A Anivia Mientras que Deliverance Saca a Trinda Que sabemos que Trinda calladito En realidad Está bastante fuerte Potente Potente selección Todavía tenemos Al Cinsao Como primero Que podría salir Realmente Me gusta el orden Me gusta un poco Seguir Ese meta En general Dentro de las partidas De la Claro Gaming En Star League Si piquean Shaco Voy a tomarme Todo el frasco De las pastillas De presión Literal Y no sé Qué voy a hacer Ojalá Un saludo Para Darmon Que es el top lane Titular de la escuera De libros Que la última vez Mencionaron Que tuvo un problema Personal Así que esperamos Aquí de corazón De que le vaya muy bien Y tenerlo En siguientes Enfrentamientos Por ahora Lo va a suplantar Pío No estuvo ya A toda la altura La jornada pasada Tander Hay que mencionarlo Un partido donde Leeran lo tenía ganado Pero no funcionó Veamos qué selección Le dan a Pío Por ahora Sacan el Graves Como selección de Flex Me gusta muchísimo Para el lado de la jungla Puede ser también Para la zona superior Del mapa Pero en la jungla No tiene nada de mal Match desagradable En contra del Cinsao Puede macharlo De buena manera Pero ya sabemos El Graves en general Con arcoescudo Con hull breaker Con sanguinaria Con collector Se cura demasiado La toxa Y es un peligro Es bastante bueno Especialmente justo Con lo que mencionaste Con rompecasco Con el hull breaker En inglés Así que Rompecasco Por favor Háganselo Dígaselo 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 También dígales El señor Que se detenga Que está en tremenda fiesta Igual Vamos a hacer una cosa Que hay picks aquí Que nos está mostrando Un poquito la Nidalee Pero dejan abierto Un pick muy fuerte Que es como Lari Que ha sido muy versátil Y de hecho Ha sido la compañía Más fuerte De Cinsao Las últimas semanas Ha sido una dupla Espectacular Y también ha sido Muy buena combinación Con campeones Que de hecho Junto a Lissin Hacen bastantes Pilguerías En las rotaciones Y especialmente Los daiveos Así que vamos a ver Cuál va a ser El siguiente pick Aquí debería ser Sio también El soporte Efectivamente Escogen el 3 Por el lado De Bucket Que se siente Bastante cómodo Y la única Respuesta fuerte Por eso habían estado Denegando constantemente La selección Del mismo Rise Lo he estado viendo Mucho DPS Por su lado Bastante La tripleta Bastante fuerte Y Zui Hay que cerrar Hay que embonar Hacia donde vamos a tener El jungla Puede caer Viego aquí A manos de los chicos De Ligian 6xC Depende de extremos Depende demasiado De ellos Depende de como vean esto Y de como quieran Detener a esa Ari Porque sinceramente Como bien lo has mencionado Ari es un pick Bastante fuerte Una excelente dupla Con Shinzao Y en manos de Kurko Ya hemos visto anteriormente Que hace destrozos Destrozos no Lo siguiente a destrozos Así que aquí Deliverance Yo creo que va a tener Que jugar Con muchísimo cuidado Denian entonces Por acá A Jin Los chicos de Deliverance Y los chicos De Spectacle Burst Están denegando Al Nautilus Y se viene ahora El siguiente ban Para Deliverance Que termina siendo Una buena entonces Y queda solamente Ya un último ban Para cerrar Los 5 bans De cada equipo Ahora por parte De Spectacle Burst Que tendría que ser Entonces Brown Sacan 2 soportes Que es justamente Lo que le falta Picar a los chicos De Deliverance Y a ver como es Que van a responder Ahora Yo creo que aquí En serio Tienen que pensársela Demasiado Pero demasiado Bien Porque además Todavía no saben Cual va a ser El carrilero De Spectacle Burst Así que Van a tener que revelar Probablemente Lo que es la botlane Los de Deliverance Mientras que Spectacle Burst Va a poder sacar aquí La sorpresa A menos que dejen Al soporte como sorpresa Al final Los chicos de Deliverance Pero lo dudo mucho Y de hecho Ahí está Tenemos un Rakan Me sorprende La selección de Rakan Sinceramente Considero que Stretch le hace Muy buen counter A Rakan Le detiene Absolutamente Todas las entradas No le deja existir En línea No le deja existir En teamfights No termino De entender A qué se debe La elección De ese campeón Creo que solito Se ha dado Un disparo En el pie Aquí Polaridad Está modo Figurita de carrito Con el Sí, sí, sí Rebotando la cabecita Porque también Está de acuerdo conmigo Y es que sí Yo creo que ahí Se ha vendido un poco No sé cuál es Que sea el plan Tienen algo escondido Que nosotros no sabemos Pero lo que sí sabemos Es que tenemos ahora X con un Varus Stretch y Varus No hemos visto mucho Esa selección en la liga Pero a mí Me gusta ¿Qué tipolaridad? Nar O sea, la selección del Varus Puede mantener buen rango No iba a decir que no No iba a decir que no Tal vez me imaginaba La Kaelin como selección Ay no, por favor No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quiere? ¿Por qué me quiere hacer eso La escuadra de Lira Si yo los quiero mucho Y tienen un punto En las predicciones sobre todo Pero vamos a terminar La selección del Nar Que se va a la zona superior Que ya lo conversábamos Un poco antes de comenzar El show con Thunder Que el Nar En la topside Así Le sale muy bien La imitación del Nar Es un personaje Muy fuerte Con el rompecascos Pero uno de los counters Más conocidos En la zona superior En contra del Nar Es la misma selección Del Jace Así que me parece Un draft Muy sólido Por parte de la escuadra De Lira Tal vez lo único Complicado Es la botsa Y no el Rakan En contra del Thresh Si ya querías vender Un poquito de selección Y tenerle tal vez Un matchup No tan cómodo Pero posible La misma Lulu Con la selección Del Aphelios Podría haber convenido De buena manera En contra del Ari Le pones polimorfe A la Ari No podía haber golpeado Le pones incluso También el mismo Enormizar Al Aphelios O al Graves No va a morir Pero el Rakan Pues seguramente Va a tratar de buscar No mucho al Varus Tratar de meter Una cadena de SC Pero aún así Lo que dijo Zubi Es muy cierto Es un matchup incómodo En contra de la selección Del Thresh Usa el despellejar Le corta los saltos Lo puede atrapar Simplemente es un matchup Donde Bicho va a tener Que hacer un poquito más De lo esperado Va a tener que jugar Más limpio Milagros O sea básicamente Va a tener que hacer milagros Un sobreesfuerzo Que tal vez no era tan necesario Pero aún así El draft de la escuadra De Libran Está algo sólido Está algo sólido Y Zubi Zubi Realmente creo que Del lado superior del mapa En la top 6 Y el soporte Por parte de Libran Siempre le dan Los personajes Más complicados Para enfrentar En el matchup directo Hay que solucionar eso Está complicado Al fin y al cabo Porque tampoco había Muchos picks más Que resultaran En ese carril inferior Que hicieran como El engage Que era lo que necesitaba La escuadra de Libran Si fueran suficientemente Tanques para aguantar Y Leona Creo que estaba Fuera de los planes Teniendo NAR Teniendo ARI Campeones bastante versátiles Tal vez el Varus Podría ser el personaje Principal Que podría Intentar Corresponderse Pero al fin y al cabo El CINSAO Es muy buena respuesta Con todos los picks Que tienen los chicos De Libran Siempre De hecho Ninguno de ellos Le puede pegar Dentro de su zona De la definitiva Y una cosa Para mencionar Me ha gustado mucho Porque una cosa Que han hecho Los chicos de Libran Es de negar a la Gwen Que justamente es un pick Muy incómodo Para Graves En la calle superior A partir de nivel 5 En adelante Para después Flexiarlo Junto con la respuesta Del NAR Junto con el Jace En la calle superior Ha sido muy bonito De ver esa interacción Porque sabía yo Que se estaban guardando Ese pick Como que los intentaba Baitear Y al final Terminan cayendo Pero bueno Vamos a dejar caer Azui De esta partida Volverá con nosotros Esta chiquita Haga el Chuchubana Antes de irse Chube, chube, chube Chuchubana Nos vamos Entramos rápidamente En la grieta Del invocador Para el segundo enfrentamiento De la jornada Número 12 Damas y caballeros Así va La escuadra de los osos En contra de los muchachos De la capucha roja Espectacle Bears En contra de Deliberance Esports Tratando de salir Del fondo de la tabla Y con un milagro Que los acompañe Thunder Podrían realmente Librarse de la promo Relegación Pero no solamente Depende de ellos Sino que también Depende de la escuadra De Cienciano En el siguiente enfrentamiento Pero salen ya Los equipos A la grieta del invocador Efectivamente Polaridad Ya están listos Y preparados En la grieta del invocador Siempre guapos Siempre listos Para cualquier momento Y situación Y tú también Puedes estar guapo Y listo Para cualquier tipo De situación Al menos en la grieta del invocador Estando y estrenando Con el mayor estilo Polaridad Con tu línea Pospago Claro Puedes adquirir Las mejores skins De la manera más sencilla Sin utilizar Tu tarjeta de crédito Así que si ya sabes Quieres recargar tus RPs Y ir por las nuevas skins Que están guapas Viene la miel Amigos míos Viene la miel Y vamos a juntarnos todos Con esas skins Que están muy bonitas Especialmente La de Nuno Me fascina Así que aprovecha Tu línea Pospago Claro Si quieres saber mucho más Recuerda entrar a la página De Claro.com Slash Claro Ahí está Tander El método más sencillo Y más cómodo para ti Para que consigas Tus Riot Points Y esas skins Que mencionaste Están preciosas Yo me las voy a comprar Definitivamente Tander Así como compro Como compro El draft que ha hecho La escuera de Libran Yo siento que las selecciones Dentro de la mayoría De jornadas que hemos visto Le han dado picks Muy confort Y sobre todo Protegiendo a los jugadores Dentro del matchup directo Veamos cómo funciona El Jace Porque en personal Soy muy fanático De esta selección Pocas veces se le ve En el competitivo En general Dentro de las ligas nacionales Porque es un personaje Que exige mucho Necesita recursos Y aparte mecánicamente También le exige Bastante al jugador Pero por ahora Jace en contra de NAR Yo creo que las cámaras Tienen que estar enfocadas En la zona superior del mapa Adelantando ya la partida Cuando pase un poquito más La fase de líneas Cómo se ejecutan estos campeones Porque es un matchup Muy entretenido de ver Por ahora Siendo minutos dos De juego Ya vemos que Xtego se está buscando Un patín para la zona superior del mapa Como mencionamos El Jace va a buscar los recursos Mientras que Fragio Va a centrarse en la zona inferior Apoyándose en Bucket Y en Equi también Yo me estaba preguntando Un poquito fuera De lo que es el análisis De las rotaciones De los jungleros Era Qué tan viable realmente Es el matchup de Rice Justamente en la calle central En contra de Dari Lo hemos visto el día de hoy Estudiando un poco Que ha sido una negación Constante justamente En la calle central A menos en ligas internacionales Pero no sé si sea Una muy buena respuesta En contra de Dari Es cierto Que mantiene la presión Constante en la calle central A partir de nivel 6 Limpia muy rápido Pero La presión Correspondiente Está bien Pero la rotación Que es algo que tiene Bastante fuerte este personaje Me va a quedar faltando En la partida Por el momento Pequeños intercambios En la calle superior Vio que va a resultar complicado Tal vez no sea El mejor pick Nari En contra de Jace Pero lo puede brustear Además Si justamente Xtegos Hace la rotación Hace la zona superior Cuidado Perseo Va a buscar Xtegos Dentro de la jungla Le pone el guard Directamente En los rocosos Pero lo va a dejar Tranquilo Lo vio haciendo la rotación Si no me equivoco Por lo menos Lo que si sabe Espectacol Verde Es donde se encuentra El junglero de la escuera De libras Por ahora No está buscando Su cangrejo todavía Lo cual Tiene un ritmo de juego Más adelantado Yo con la zona central Lo que mencionas De Thunder Yo creo que Tincho va a tener La responsabilidad De armarse La intimización Del Raiz Un poquito más tanque Más de aguantar Dentro del partido Porque de libras Es un poquito squishy Jace Graves El Aphelios Rakan A ver El Grey se cura mucho Pero es un personaje Que ante Burst Damage Si no le dejas pegar Lo pueden sentenciar En un abrir Y cerrar de ojos Así que Tal vez Tincho Tenga esta responsabilidad Por ahora De poner el pecho Por el equipo Cuidado con Fraggio Que ya está en la zona Superior del mapa Acaba de derrotar Y se ha hecho El segundo cangrejito Menos mal Thunder Menos mal Que los cangrejitos Ya no dan la experiencia Que daban antes Porque en este momento Esteos estaría muy complicado Así como está complicado El ático Cuidado En el matchup directo Del 2 vs 2 Al final La escuela de Spectre Golbert Consigue la victoria Y el primer asesinato Del partido Sentencian a Lefty Así como quieren buscar A Tincho También en la jugada Por ahora Sin mandar el midlater De la escuela de Liberance Un comienzo Con el pie derecho Para la escuela de los Osos Primer asesinato Y cuidado Que viene el segundo Porque la sentencia de muerte Y perfecto El despellejar Y el destella A manos de X 2 de 2 asesinatos Polaridad grave En solitario Los han conseguido Sin presión De ningún otro lado Han conseguido Y cuidado Estegos Que quiere hacer la propuesta Justamente en la calle central Apenas tenía manada Para hacer el enganche El encantamiento Va corriendo Curco Acercándose poco a poco Pero Estegos Tiene mejora roja Tiene el destello disponible Estaba condenado Y lejos de su torre Un asesinato Que responde La escuadra De Deliverance ¿Cómo han conseguido ¿Cómo han conseguido Realmente Ese primer asesinato Los chicos De las cuadras De anteojos Pero cuidado Preguntémonos también Por este Ahí está Wolf 61277 Que mejor que ver La LVP Perú Comiendo rico Ay que delicioso Como antojan Como antojan Hashtag Claro por estar Un saludazo también Para Wolf Que nos está mandando El mensajito Así como tú también Lo puedes hacer Con el hashtag De claro por estar ¿Qué están comiendo gente? ¿Cómo están disfrutando Este partido De Deliverance Está jugando la vida Pero ustedes Están comiendo rico En casa Mándennos las fotitos Y cómo están experimentando Este segundo partido De la jornada Número 12 Thunder Y recapitulando Lo que decías Su hilo mencionó Dentro del draft Un counter muy fuerte Que tiene Bucket En sus manos Ahora en contra del bicho Y lo han sentenciado Es el talón de Aquiles Por parte de la escuela De Deliverance Ahora están buscando a Curco No tenía el destello Y poco hemos hablado De Curco también Que ha hecho maravillas Con la selección de la área Y la jornada pasada Y otra vez lo vemos Con esa selección En sus manos Cómo va a pegar Va a pegar bien Así que también Nos pega Felipe Wolfi En el Twitter Que nos comenta algo Pero cuidado Porque quiere matar a Curco Lo van a dejar Bastante tocado Posiblemente no muerto Pero va a tener que retirarse Ahora sí No puedo quedarme Contra un equipo Que tiene Rakan Entonces voy con polaridad Hashtag Vamos Deliverance Hashtag Claro Gaming Stars League Hashtag Claro por Stars Su nombre fiel A sus principios Rakan Su personaje favorito De aquí hasta la muerte Con el palo Yo veo al Rakan Y más de lo mismo Cuidado a Thunder Que nuevamente Le están haciendo Contra inigación a Bicho Tiene que retirarse Por ahora Bastante daño que sufre Lefti que prende motores Está llegando a la distorsión Del entorno Por parte de Tinchu Puede ser la jugada Que buscaba de Librance Ahora Van a buscar a X Y el asesinato Y el asesinato Pero le da la vuelta En el 3 versus 2 Finalmente el asesinato Y cae en el ad carry Las cuerdas De Spectacle Bears Pero sigue pegando Lefti De a poquitos Asesinato doble Finalmente para Tinchu Cae la botza De los osos Pero no cae en bando Thunder Consiguen un asesinato Y cuidado con Fragio Que está leyendo Xtegos De buena manera Curco que se acerca Tiene el desplazamiento El charm Pero no hay ganas De generar una batalla En contra del junglero De Librance Lo que sí Es que Está ahí Fragio Oliendo Como un sabueso Como un perrito Pero no encuentran Nadie Tiene que buscar Solamente limpiar Las oleadas De soplitos Ya era perro viejo No No Thunder Estás hoy día Thunder Con el bullying a mil Yo me voy a quejar Al departamento Te lo juro Pero es que Era el chiste fácil Porque justamente Estaban los dos No ha olido a ninguno De los dos No ha casado a ninguno De los dos Al fin y al cabo Se ha quedado Pero no es bullying No es bullying Yo voy a preparar Mañana mis bromas contigo Así me gusta Aquí ya llegaron Los payasos Pero payasos Next level Igual Polarías Que está haciendo Trabajo muy bueno En rotación Los chicos De Delirance Esport Y me está impresionando Lo que está haciendo Tim Chuk Pero cuidado Hablando de rotación Impresionar Quiere venir a impresionar Las cuaras Los dos Porque han jugado Y hoy vienen en manada Tres en la calle central Y un cuarto jugador Esperando el bicho Justamente en la parte superior Y lo sabe Lo sabe Lo intuía muy bien Tim Chuk Porque no se veía Nadie en la parte inferior Con la ofensidad Que tienen Y justamente El sentin en la mitad De la línea Saben que estaban Justamente cerca A esa zona central Van a ceder El primer dragón De la partida Dragón de las montañas Fácil y sencillo Y ojo Polarías Me sorprende X Haciéndose El Varus De letalidad Hace tiempo Que no lo veía Lo veía constantemente Velocidad de ataque Me esperaba eso Por su lado Si pero aún así Tander es algo doloroso Porque el lefty Tiene muchísimo DPS En el momento De que espectáculo Vérsela caen Los enfriamientos De X Y de Curco Va a estar complicado Se van a basar Muchísimo En el enfriamiento Por ahora Defragio Van cuidado El asesinato Encima de Tinchu Quieren buscarlo El sumergimiento Bajo la torreta Pero ya está El cronómetro Para comprar Bastante tiempo Y Bakke Que se tanquea Los torretazos Parece que no cae Está llegando Bicho Para salvarlo En la jugada Rotación y soporte Gap El asesinato Encima de Bakke Se tanqueó De más La torreta De grado 1 De la zona central Tander La jugada Estaba cantadísima Tinchu Ya tenía el epitafio Colocado Y dijeron no La escuera de Libras Llegó con su soporte Salvaron la jugada Y rotación desperdiciada Por parte de la escuera Espectacular Brutal Brutal O sea Solo tengo que mencionarlo No me he mufado Menos mal Soy feliz He hablado bien De Tim Chuk Está haciendo un trabajo Impresionante En rotaciones y presión Y ahora lo mismo Tremendo humillada Se ha comprado El cronómetro Si no estoy mal No vi si lo tenía Desde el principio Para hacer este tipo De jugadas arriesgadas O al menos sobrevivir En un momento clave Y ha resultado Bien Bien fructífero Se han llevado No solo un asesinato Sino también La presión suficiente En la calle central Para hacerse El heraldo De la grieta Efectivamente Ahí nos lo colocan Muchas gracias producción Si tiene la runa De momento oportuno Bueno Era justamente En el momento más oportuno Cuidado Tander Que me están dando Muchos aires De esperanza El partida pasada Veíamos a Daya Bondows Consiguiendo una pequeña victoria Lo puse en las predicciones No me cumplieron el capricho Ahora pongo a Delibrance En las predicciones Salen a fuego este partido De 3 a 4 Dentro del marcador La diferencia De lo que no les acompaña Por ahora Son 500 de oro Para la escuera De Spectacle Bears En contra de Delibrance Pero aún así Las rotaciones están siendo Bastante limpias Creo que esto es lo que Tiene que hacer Bicho en el juego Si bien no puede Linear en contra de Bucket Porque le corta Todos los desplazamientos El Rakan sigue siendo Rakan en las rotaciones Yo creo que si dejan Tranquilamente a Lefty Holdear bajo la torreta Y solamente se centran En que no lo diveen Le podría dar la ventana Le podría dar la ventana Oportunidad Para constantemente Ramear Ayudar a sus compañeros Ni siquiera generar El gankeo para matar Si no solamente Para defender Es más que suficiente Porque ya tiene Un Team Chuck Muy fideado Que no tiene por qué Buscar algún momento De hacer un asesinato Quiero hacer un 1 vs 1 No, cuando estás fideado En el League of Legends No busca hacer Ese tipo de matchup Simplemente aprovechas Tu ventaja Para generar presión Y comienzas a transicionar Cualquier ventaja Que tengas en los ítems En el oro Para tus compañeros Así que mucho cuidado La responsabilidad De que el Irans Prenda motores En este juego Está recayendo En su midlaner En esta oportunidad Por el momento Por el momento También tienen que aprovechar Una cosa Que es este Hidalgo De la grieta Que se hace a muy Temprano Rápido Stegos Hay que aprovecharlo De alguna manera Pero la pregunta es ¿Dónde lo quiere aprovechar? ¿Dónde más lo quiere lanzar? Se pone agresivo Frágil Se mete dentro De la jungla rival Le quita el sentinela En toda la cara El que si está muy relajado Prácticamente sin consecuencias Me sorprende Es X Muy cerca de la torre Lleva un buen rato Prácticamente sin su Soporte por su lado Y sigue así Pero cuidado Para agarrar a Bucket Gasta el destello Muy bien la entrada de Bicho No ha estado en reflejos Bucket Que no ha jugado el día de hoy Para matar al Bicho ¿A qué consecuencia? Lo detienen muy bien Las cadenas de corrupción Lefty Que se queda un poquito pasmado De la vida Quieren intentar pelear El 3 para 3 Es complicado No hay definitivas No hay manera de responder Van a tener que retirarse Este Goss Que va a traspasar la pared Y se va a hacer el grompo Este muchacho No le teme absolutamente nada Ay casi se agarró El pinchito Que le da casi En la papada El grompo sabroso El final No termina siendo Un asesinato por otro Un intercambio bueno Pero destello gastado Para Bicho Bicho es el sacrificio Factible Standard Asesinatos de Libras No tiene prisa No tiene apuro En este juego Hay un Jace con lágrima Que también va a escalar Bastante bien Hay un Lefty Que le va a ganar En DPS A X X está haciendo letalidad Y por más de que X tiene lágrima Y también pueda pegar Es un personaje Que si se queda Sin los enfriamientos En la teamfight Y se lanza de Libras Para adelante con Bicho Pueden generar una victoria En las batallas Yo creo que aquí Hay mucha lectura De juego Que tienen que hacer Los chicos de la capucha roja Y no se han dado cuenta Tal vez que la victoria La pueden tener Casi casi asegurada Si juegan Un poquito tranquilo Ahora Caso contrario La squadra de Spectacolverse Tiene a Arya En manos de Kurko Tiene a Sinsao con Fragio Tiene a Bakke Entonces ellos son los Que tienen que constantemente Proponer en la partida Tienen que buscarlos en la jungla Tienen que hacerse los objetivos Tienen que estar A cada rato Aprovechando sus mecánicas Y su sincronización Para dejar a de Libras Contra la espada de la pared Veamos quien lee mejor Su composición Por ahora el enfrentamiento De soportes Por un poquito el guardeo Pero no va a pasar a mayores Importante Importante justamente Esto que está haciendo Bokke La rotación justamente Detrás de la zona Del dragón ¿Por qué? Porque sale ya Listo y preparado El siguiente dragón Este pero cuidado Sale al alto de la grieta Y también sale corriendo Pío Ahí el pollito Pío Esquiva perfecto Se puede escapar Ya no tiene más alto Se da la vuelta ¿Por qué no? Lo van a matar El pollito Pío El pollito Pío Pero esta persecución Tiene consecuencias Tal vez no lleguen Suficientemente rápido Pero igual Termina agarrando al bicho Lo van a terminar matando Puede que sí Puede que no Se salva el escudo del guardián Ay no me quema Me lastima la ignición Puesta encima de él Termina condenando su vida Ha sido el asesinato Doble que se han llevado Los chicos de la escuadra De los ojos de anteojos Por el dragón Sale el dragón De los océanos Los océanos traen vida Pero al final Terminan más Perdiendo los chicos De la escuadra de Lira En Cisports Que ganando Rachitas Dinero Y de paso Plaquí Y el asesinato Encima de Curco Lo más importante Tander Y por ahora Más placas Que va a conseguir Eki No solamente Tiene tres asesinatos Sino que le están dejando Una gran cantidad de oro En la zona inferior del mapa Y Lefty Todavía no puede responder Xtegos Que le está dando un poquito La cobertura Pero si cubres en la zona inferior ¿Quién está en la zona superior? Tander Pivo tenía que vaquear Bueno no vaquear No lo asesinaron Está saliendo reciente Este base Lo cual le permite a Perseo También castigar muchísimo La torreta De libras Comienza a perder por los laterales En el tema de las estructuras Pero aún así Se mantiene la luz Al final del túnel Por parte de Tinchuk Con la selección del Rice Tiene un farmeo Descente realmente Y tiene 3-0-2 Dentro de su caja Que es lo más importante El hielo eterno Que le va a permitir Frenar en seco A cualquier jugador Que se lance para adelante Y sobre todo caetear Si Fraggio se lanza En contra de Tinchuk Pues se retira muy tranquilo Con la fase de los Puso el hielo eterno Lo deja parado al piso Y le podría dar la oportunidad A De Ligras De darle la vuelta A una team Todo esto es teoría Tander Todo esto es teorizarlo Pero lo importante Es como se va a ejecutar Porque si de la nada Te llega a Kurko Con una jugada Como hizo la jornada De pasada Una jugada milagrosa Con Ari Metiendo todos los charms Posibles Y generando que esos Orbes del engaño Saquen las ejecuciones Entonces ya no hay Mucho análisis que hacer O sea Kurko es un peligro Dentro de este juego Al player que no le quieres Dar asesinatos en contra Por parte de Lebrans Obviamente es a Kurko De los chicos de Spectacle Así que Estemos muy atentos Como adelanta el juego Que ya estamos Minuto 15 del partido Efectivamente Que no le den asesinatos Que Kurko pueda hacer magia Y por el momento No ha tenido Lo máximo en su lado Pero se le encuentra Muy cómodo De hecho el farmeo Está bastante por su lado Pero cuidado Silencioso El calladito Y al final Lo han conectado Contra Perseo Que pena Pero al final Terminan siendo tres personas Van a rotar Hacia la zona del heraldo Colocan algo de visión Es una pelea Por el heraldo Lo van a ceder De hecho veo Bastante nuditativo También Los dagarracos No está entrando Pío Timchuk como dices No está Pero tiene teleportación También lo tiene Kurko Van a intentar pelear Igualmente Fragio se lanza Para adelante No le tiene miedo al éxito Teleportación rápido Para hacer el acompañamiento Mucho daño Lefty que aún No ha llegado a la batalla De teleportación Desde la retaguarda Terminan agarrando Y matando a Pío Se quiere convertir Soy me ganar Soy gigante Objetivo conseguido De paso la torreta En la calle inferior Termina siendo destruida Por los minions La primera torreta A favor de las cuales Los osos de anteojos Y el heraldo También Para los mismos osos Han quedado con todo ¿Qué pasa? Todo, todo ¿Cuáles son estas propuestas? ¿Cuál es este posicionamiento? De los chicos de la Escuela Lideran Seesport Se han perdido Justamente la zona Se ganó la lotería La Escuela de Espectacol Verza Y con la flecha penetrante Que tiene X Que pega una barbaridad No hay que subestimarlo Cuidado con Delibras Que quiere hacer la gran entrada Por parte de Bicho Pero está bastante bajito De vida Se salva De buena manera Asesinato en contra De Kurko Cofragio Está saliendo todo mal En un burst Ya fue lanzado Pero igualmente Mejor juego para su historial Nos dio un gran espectáculo Con Ari La jornada antepasada Pero esta partida Tander es como que está Un poquito de más No se ha sentido No se ha sentido glamorosa Esta Ari No se ha sentido muy bella Dentro de esta partida Para encantar Para seducir a los jugadores Está cayendo una y otra vez Tres muertes Que tiene en contra Pero el que sí está guapo En esta partida Definitivamente es X Con SK de A6-1-1 Y una asistencia Pero lo importante Son los asesinatos Que recaen por él Ya tiene también El drag Tarenso A ver Tiene obviamente El Yomu Más velocidad de movimiento Más enfriamiento Tiene las botitas de velocidad Así que por ahora La escuera de Lierans Tiene un peligro inminente De contrincante Veamos cómo se levantan Porque el juego Tander Sigue avanzando En la economía La escuera de Spectacol Ver si lo están comiendo En este marcador 5 mil de oro Diferencia Y aparecen empresarios Los muchos de los ojos De Antio José Amasando una cantidad De oro Y millonadas por su lado Bastante fuertes Una diferencia en oro A minuto 19 Ni siquiera a minuto 20 Pero ya estamos A punto A tan solo segunditos De conseguirlo 5K de diferencia Las recompensas Que necesitan Los chicos de Lierans Esports Pero ahorita mismo Están atrapados Ya lo mencionaste X tiene una cantidad De oro brutal Tal vez Se conoce como un No se puso las botas En este caso Se puso el arco Y está destruyendo Todo el mundo Desde la distancia Interesante porque Nunca habíamos visto Este pick Al menos en este año Que no fuera Que fuera de letalidad Siempre se ha visto O se ha visto Unas cuantas veces Full velocidad de ataque Y al final Está saliendo Muy rentable Y no solo muy rentable Sino que los muchos de los otros De anteojos Individualmente Están trabajando en equipo Mantienen las presiones Mantienen muy seguros Y todos van en ventaja En contra de sus rivales En diferencia De súbditos Están muy cómodos Los muchos de los otros De anteojos Tanto en visión Tanto en visión Tanto en presión En mapa Pero ahí también No pueden hacer Lo que quieran Exceptuando el varón Nashor Aunque bueno Ojo Me callan Los están viendo Pero es un baiteo Posiblemente Debería ser un baiteo Porque X no tiene La velocidad de ataque Suficiente para Destruir el varón Nashor En su totalidad La escuadra de Delirance Puede adelantarse Puede buscar robarlo Y sí Espérate que vuelva Es que creo que solamente Está haciendo un poquito de daño Pero cuidado Hay teleportación encima También la distorsión del entorno Por parte de Tinchup La persecución Que no consigue ser efectiva Demasiados recursos ¿Y qué pasó con Pio? Tiene mitad de la vida Teleportación con menos De la mitad de la vida Por ahora Sufre muchísimo En contra de Perseo En general Tiene que retirarse Y a pesar de que Spectacleverse No le salía bien La jugada por el varón Nashor Al final el baiteo Termina siendo favorable Ya que Delirance Pisa el palito En esta oportunidad Tienen que buscar La torreta de la zona central Del mapa No pueden pasar por este lugar Tan pequeño de la jungla Entra de buena manera La definitiva también Por parte de Lefty Así que Spectacleverse Tenga que rotar En su totalidad Por el lado de la jungla Por ahora la torreta Comienza a sufrir estragos Pero cuidado Las ganas de corrupción Que caen encima de Pio Lo van a asesinar al momento Entra Bicho Pero como entra un Rakan En contra de Thresh Thunder Como puede entrar En el matchup directo Es imposible Porque se pasea Finalmente con el impulso espiritual Le gasta el destello Al midlaner De la escuera de Delirance Que por ahora Perseo en otro mundo Se acopla finalmente A la jugada Pero tumba las torretas En la zona inferior del mapa 12 a 8 Dentro del marcador Y me parece Me parece Thunder No quiero decir No quiero ser el que trae Las noticias negativas Pero aquí Delirance Perdiendo el juego Se irían directamente A promo relegación Cuidado que está en juego La posibilidad De mantenerse dentro De la competencia Pero como va el partido Parece que Spectacleverse No va a tener Ningún tipo de clemencia En este juego Efectivamente Están arrasando Muy bien Segundo ítem Que termina comprándose Perseo No ítem Isa por primero El rompecascos Si no va por Trinidad Y después rompecascos Les hacen un agujero enorme En la calle inferior Se llama una cantidad De oro brutal Y en la calle superior Los minions Se pierden Todos con la torreta De inhibidor Absolutamente todos Esto es un dolor Que le está pegando fuerte A la escuadra Del Irán C-Sports No controlan ninguna zona No controlan ningún espacio Y al final Los pickups Están siendo muy sencillos Se va que te gasta destello Engancha a alguien La definitiva de X También es muy útil para eso Y la persecución Que tienen junto con Fragio y Curco Es espectacular Que siga Todo lo que quiera Perseo De hecho Gasta teleportación Curco para ir a la parte superior Bueno Que siga lo que quiera Haciendo Perseo Que siga haciendo Lo que quiera hacer Si puede sacar Más ventaja y oro Y aprovechar el rompecascos Que lo siga haciendo Ahorita mismo No hay necesidad No hay una manera Factible Que les hagan un engage Bueno los chicos Del Irán C-Sports Y esto ya empieza a ser El apretón de cuellos A favor de la escuadra Del Irán C-Sports Tan solo queda Un minuto para el siguiente dragón El tercero A favor de los chicos De la escuadra de los ondegos O el segundo Del Irán C-Sports ¿Cuál sería el mejor La mejor cosa que debería hacer La escuadra del Irán C-Sports Aquí? ¿Seguir cediendo Hasta las torretes de inhibidor O todos los dragones? Un pick up en un bush Necesitan un pick up En un bush Por parte de bicho No es que tampoco Es que sea tan sencillo Pero tienen que mantener Posicionamiento En un lado de la jungla Por ejemplo Yeki pudo haber sido pick up Si se quedaba en el bush De esta zona Donde está parado el soporte De la escuadra del Irán Pero no son jugadas Que uno espera hacer Realmente en competitivo Incluso son jugadas Que tú buscas hacer Más en solo que hubo En una flex Esperar de que Spetakol Verse confíe en Fatecheque Y sentenciarlo En un asesinato limpio Del Irán tiene demasiado daño Como lo vimos Cuidado que bicho Quiere lanzarse para adelante Gasta finalmente El ítem del Shurelia Solamente para limpiar un ward O solamente para marcar Un poquito de perímetro Que la escuadra de Spetakol Verse retroceda Pero lo que te digo Tandere Si bien Kurko por ejemplo Gasta teleportación en top Se suicida por un blue Esas son jugaditas Que los osos están haciendo Ya por una situación De que sienten Que tiene la partida En la bolsa Si el Irán quiere aprovechar eso Tiene que hacerlo Con un chiseo Lo que se conoce Como el quesito El quedarse oculto En un lugar Y esperar un pica Yo creo que es lo que Necesita hacer la escuadra De Irán Porque engage No tienen Ya vimos que si Bicho Trata de enganchar Al equipo enemigo Llega Bucket Con la sentencia de muerte Lo amarra Le pone la correa Le dice No, de aquí no te vas a mover Le pone la caja Y ya termina siendo Sentenciado por parte De la escuadra de los osos Si el Irán quiere hacer una jugada Definitivamente tiene que aprovechar Solamente su Bruce Damage Porque a este punto Lo único que van a hacer Es ceder en contra De la escuadra de Espectacol Y no les sirve tampoco Jugar a presión dividida No puede ser En la quinta vez Que le hacen lo mismo Creo que es la quinta vez O si no es la cuarta El bicho no está jugando Y como dije No pueden hacer presión dividida Porque lleva una ventaja Monumental Perseó a Pío De hecho lo persigue Que quieres un poquito de fe Aquí te tengo mi fe Pum Pedrusco en la cara Va a gastarle el destello Y va a tener que escaparse Corriendo Y esto con un jugador menos El destello gastado de Pío Van a hacer un Aaron Nashor Sencillo Y si lo intentan responder Con la vía que quedó Pío Puede que se termine Destruyendo el correte Inidor de la parte inferior Y eso es armar Un agujero muy grande Empieza La distorsión de los reinos Entrando poco a poco Les hacen un pequeño baiteo Cuatro mil Tres mil Va cayendo por los dos mil Va cayendo por los dos mil No, lo están dejando Están aguardando Están aguardando Es que el Varus No es un personaje Para hacerle los objetivos neutrales Y mucho menos el Baron Nashor Es un personaje De mucho poke De asedio constante Pero cuidado Que Spectacleverse Dice No, 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 no Aquí no importa lo que digan Nosotros vamos a completar el Baron No importa Cuidado que la escuera de Libra Se lo puede robar Es alta para adelante Pero al final Pero al final lo termina Asegurando Fragio Nadie le roba al junglero La escuera de Spectacleverse Dos asesinatos limpios En contra de los chicos De Delirance Cae bicho Cae Stegos Quieren hacer la batalla Lefty tratando de hacerla Milagrosa Pero está en contra De tres jugadores Cuidado el destello Que es buenísimo Asesina al junglero Asesina a Kurko También lo que está haciendo La de Karrie Los chicos de la capucha roja Pero no va a ser suficiente Thunder Los milagros No son para ellos Perseo que está bastante tanque El Varus está en medio Que no hace nada de daño Y si El Varus que está tranquilamente En la zona central Mientras que Tinchuk Sigue peleando En el dos versus uno Porque un poquito Pero al final El asesinato triple Para Perseo Y X muy tranquilo En su universo paralelo Zona central Cae Torrete de grado tres De inhibidor Vamos a buscar el inhibidor También más de lo mismo Y solamente está bicho Para defender También cae Stegos Acaba de salir También de la base Pero Vake que ya está Acompañando A suave carry No tiene suficiente maná X Y esto es importante Pero si tiene mucho daño Para que caiga El inhibidor De a poquito A balazos Ahí están Los minions cañoneros A Thunder Un golpe Un golpe Repor ese minion Thunder Repor ese minion Como no le pegó El inhibidor a uno de vida Ya sabemos A quien tirarle Toda la culpa Al final del juego Pero por ahora Lo que sí es que Perseo Consigue finalmente La torreta En la zona superior Los minions de medio Reportados Pero los minions de Top Honor Porque terminan llevándose ellos La torreta A la calle superior Y ya dejan Hueco abierto Dejan todo el campo Listo y preparado Para llevarse No solo el siguiente dragón Sino aprovechar Este varón Nashor Y aprovechar El varón Nashor Para llevarse Al menos dos inhibidores Minion de medio Reportados Míralos 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 Para reportarlos Le hacen focus Diz que aún No puede ser No puede ser Polaridad Pero por el momento 27 minutos de partida El control Todo el juego Llegando muy cerca A los 10k de oro 8k de diferencia Le sacan los muchachos De las cuerdas Los ojos de anteojos A los chicos de Alien Seasports Y es que Polaridad no ha conseguido Ni siquiera un bounty Tú dices Torreta Dragón Nada Absolutamente nada Y las recompensas Son bastante amplias 700 de oro Por un Baron Nashor 700 de oro Por un dragón 350 extra De oro global Para una torreta Entre 350 Y la segunda Da 560 O sea Las recompensas Son grandísimas Pero chicos De los ojos No han dejado de apretar Eso es un verdadero Abrazo de os Pero ve Ve tú a saber Tander Cómo va a conseguir La escuera de Libra Segunda recompensa Imposible Se están metidos Dentro de su propia base Los chicos de Spectacomers Continúan con la presión En la zona inferior del mapa El inhibidor que quiere Llevárselo Perseo Con la presión dividida Por ahora No hay suficiente confianza Por parte de la escuera de Libra Para conseguir una team fight Para partir en una batalla Bicho No se siente demasiado cómodo En el matchup directo En contra de Thresh Ha sido complicado Realmente esta selección Dentro de la fase De Picks and Bans Ya lo mencionó Sui Ya lo dijimos todos No pequen Rakan En contra de Thresh Se le viene bastante mal Pondes mucha responsabilidad Al jugador Pero por ahora La entrada que es inminente Y el asesinato de Eki Que cae encima de Xtegos Pierde el junglero La escuadra de Libra Y continúa Eki Carga la flecha penetrante No conecta contra ninguno Pero cuidado Ahora si se lanza Bicho La saliría La gran entrada En contra de los jugadores Pero finalmente Fracchio con el cronómetro Compra bastante tiempo Se lanza Pío Para hacer la sentencia Pero al final Spectacomers Que sigue pasando la escoba Quieren buscar a Tinchuk Excelente Por parte de Kurko Que conecta el char Para quitar la distorsión Del entorno Al midlaner de Libra Va a ser un exterminio Minuto 30 Del partido Thunder Las torretas de Nexo Que también caen Junto con los inhibidores Cae la primera Cae la segunda Los destellos de la fiesta Y nos ponemos tristes Thunder Ha comenzado a llover La escuadra de Libra Que se va a promoción Relegación Pero los chicos De Spectacomers Que se quedan En el primer puesto De la tabla Empatado con la escuadra Y Kuz Cuéntame ¿Qué tenemos? Tenemos GG Y la victoria A favor De la escuadra Los osos de anteojos Urrujiendo Con la potencia Y el poder Que nos da esta victoria Claro Gaming Porque fueron volando Directo a la victoria Uy Thunder Un juego donde yo esperaba Que Delirance De un poquito más Las selecciones Acompañaban muy bien Pero la ejecución Y esto es lo que decíamos ¿No? Y porque yo era Un poquito crítico Con la selección De Nautilus Las jornadas pasadas Era porque Un pick bueno No es bueno En manos de un jugador Que no lo utiliza bien Hay que ser sincero Hay personajes Que están en meta Pero los jugadores No siempre se van a terminar Adaptando Por eso son temporadas Hay temporadas buenas Temporadas malas Temporadas donde los jugadores Se adaptan Y a veces que no Un jugador muy muy bueno Obviamente se adapta A cualquier personaje En general Pero las selecciones Tienen que ir también Acompañados con cuál es El confort de los jugadores ¿No? Dentro del draft Como tal Draft individual Yo siento que Delirance Pudo estar un poquito sólido Excepto por la selección Del Rakan Pero después La ejecución No acompañó El Jace nunca Torturó al NAR En el lado central El Tinchuk Tampoco sacó demasiado Farmeo ¿Cómo sentiste La partida Azul? Mira Yo la verdad Del día de este Cosplay tuyo Polaridad Me pongo en modo Hater del draft A ver Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Primero tengo que decir Que Ese Rakan Condenó a Deliverance Y antes de que me digan Que no confías en bicho No es que no confíe en bicho Es que Siempre le ponen Pics incómodos Al pobre ser humano Es impresionante O sea Y No se trata de que el campeón Sea complicado mecánicamente o no Las mecánicas las puede tener El tema es que Lo complicado es el matchup No le puedes poner Un Thresh del otro lado Y Y ok Está acostumbrado A quizás No tener el matchup favorable Pero De todas formas Por el orden En el que fue el draft No era necesario Darle un matchup Despavorable Sabes Y lo vimos En la primera sangre Estoy segurísima Que si hubiera habido Una Lulu Por su lado Por dar un ejemplo Ese escudo Por ejemplo Salva a Valvarus Luego acá Ya vimos como Thresh Le corta toda la movilidad A Rakan Literalmente No lo deja existir Un Thresh Y una Leona Son dos campeones Contra los que No puedes andar por la vida Cogiendo Rakan Es que No es en contra de bicho Es en contra del draft O sea Él hizo todo lo que pudo De hecho Tuvo por ahí Algunas rotaciones Tuvo por ahí Un poco de presencia Intentando ayudar A las demás líneas Que ok Y todo bien Pero es que Es que estaba demasiado Incómodo Y se notaba Se notaba mucho No porque él tuviera Un problema como jugador Sino porque hubo Un problema ahí Digamos En lo que fue El carril inferior En general Con ese Rakan ¿De acuerdo? Eso es lo primero Que quiero decir Luego también Me gustó mucho El cómo jugó Team Chug Definitivamente Tengo que decir Que fue la estrella De todo el juego Temprano En esta oportunidad Literalmente Fue la estrella Del juego temprano Hizo Ahí bastantes destrozos Estamos acostumbrados A ver quizás A Rise Brillar en lo que es El juego tardío No en el juego temprano Esta vez lo vimos Brillar en el juego temprano Pero Tengo que decir Que el brillo De Eki En esta partida Opacó un poco Al brillo De Team Chug Porque realmente Aquí Eki Estuvo haciendo Destrozos Totalmente Quien me dejó Un poquito a deber Si tengo que decir Que fue Kurko No porque haya jugado mal Ojo No es por eso Sino porque usualmente En otras oportunidades Lo he visto Jugar algo mejor ¿No? O sea en otras oportunidades Lo he visto brillar más Esta vez andaba quizás Un poco Con papel secundario Por así decirlo No con papel principal A diferencia de De quizás Eki Perseo Que estuvieron Un poco más presentes Pero de todas formas En general El desempeño De Spectrum Estuvo bastante bien A mi nada más Me queda decir Que como bien Mencionó Polaridad No supieron Castigar en las líneas Y como yo dije Desde un inicio El draft Definitivamente No fue favorable Y por ahí veo En el chat Que Snoopy Ya me está hateando A ver Es un ejemplo Entre muchos A lo que yo voy Es a que definitivamente Rakan Era condenar Su carril inferior Creo que en este punto Casi cualquier otro pick Habría servido un poco más Que ese Rakan Repito No porque Bicho Lo esté haciendo mal Sino porque le están Dando un matchup Muy desfavorable Que no era necesario Darle Entiendo que le quieran Dar prioridad A las otras líneas Pero es que Esta es la última partida Que ellos Más que la última Esta era La penúltima partida Que ellos iban a tener En la que tenían Que brillar Tenían que ganar Para no irse a playoff Tenían que ir a lo seguro No podían irse A un pick Que les costara Poder ejecutar bien Como bien dijo Polaridad en su momento Le ponen Demasiada Demasiado peso Al jugador Le ponen demasiado En los hombros Responsabilidad Para que haga cosas Responsabilidad Exactamente Entonces Yo si vengo Modo hater Totalmente Con respecto Al draft Lo siento muchísimo Pero es que Ese Rakan Me ha dolido Porque encima ¿Se acuerdan que lo dije? Les dije Yo quiero ver aquí El carril inferior Yo quiero ver Cómo van a hacer Para que Lefty brille Porque Lefty La verdad es que Siempre es un jugador Que se mantiene Muy bien A pesar de los malos Resultados del equipo Pero ¿Cómo vas a hacer Que brille Si le estás dando A un Rakan En contra de un flash? Si A ver Es que Y lo que mencionamos Un poquito ya Para soltar este tema Como que había Algunas selecciones Que también habían funcionado Si ya vas a darle Un Rakan Y sientes que vas a darle Un Rakan Y ya La selección de la Lulo Junto con el Aphelios Igual no es mala cosa Vas a terminar cediendo Igual porque el Thresh Es un personaje Bastante completo Pero puede ser Si quieres ir Algo más chaser Te piqueas un Blitzker En contra del Thresh O piqueas una Morgana Así que Hay cosas todavía Hay cosas que todavía Pueden funcionar Pero aún así Ha estado algo incómodo El jugador Y son cositas que hay que ver Pero Lo que queda definitivo Es que la escuadra de Libran Se va a promo relegación Con esta derrota Efectivamente Nos despedimos De la escuadra de Libran Si es por se van A promo relegación En el intentado Los últimos dos juegos Han estado un poquito Peleados en este Igualmente con respecto A todos Sus picks Y lo que quieras El Jace Tampoco ha podido brillar En contra del NAR Siendo un pick favorable Tinchuk se ha quedado Medio camino Las propuestas de Bicho Al principio Fueron buenas Pero apenas Bucket Se puso la 10 También haciendo lo mismo Fueron pickups libres Constantemente No se han encontrado A menos En esta primera parte De la Claro Gaming Stars League Esperamos que la escuadra De Librancís Por si igualmente Siga mejorando Siga conservando A sus grandes jugadores Porque aún Tiene muy buenas estrellas Tinchuk Se lo ha lucido Ha estado constantemente Lefty En todas las partidas Y el Bicho A pesar de que le ha añadido Dado Piscicomo Sigue teniendo Muy buenas propuestas Así que al fin y al cabo Son un equipo Que puede hacer Muchas grandes cosas Y se termina Ahí puliendo Recuerden que hasta Del carbón Se saca un diamante Vámonos dos muchachos A ver el verdadero Diamante Del día de hoy A favor de la escuadra De los osos Que es nada más Y nada menos Mira lo que guapo Personaje Primera vez Que lo tenemos aquí Sale MVP Con 17 De KDA 74% De kill participation Un dios En las manos De este muchacho Sui Me parece Y solo me parece Que es la segunda vez Que se piquea al campeón Si no me equivoco En lo que ha sido Estas jornadas Pero Pero si Es la primera vez Que lo tenemos Como MVP A nuestro querido Varus Y X La verdad Como bien mencioné Estuvo brillando La puntería La puntería Que tuvo Que impresionante De esas flechas No se salvaba Absolutamente nadie El posicionamiento Excelente También El control de oleadas No estaba dejando Al pobre de Afelio Respirar La verdad Es que es un MVP Más que merecido Mira por favor Ese KDA Mira esa participación Mira todo el oro Que estuvo agarrando Es que realmente No podía haber otro Que recibiera el MVP La verdad Es que ha sido Un excelente desempeño Por parte Tanto de X Como en general Del equipo De Spectacle Verse Han demostrado El por qué están En la parte alta De la tabla Sinceramente Y creo que Entre lo que más resaltó Dentro de la partida Fueron justamente Las flechas penetrantes Del Varus Que fueron la sentencia Una y otra vez De los chicos de Delibrand Se veía Se veía como X Cargaba la Q Tipo cinemática En cámara lenta Y si Era una muerte Muy eslo Era una muerte Que alargaba Alargaba el tiempo Era una muerte anunciada Exacto Era en que momento Cae la flecha de X Caía y consigue el asesinato Realmente tuvo un enfrentamiento Muy cómodo también En la zona inferior del mapa Pero la ejecución de X Sobre todo Fue limpia Después también Tener la confianza Para que su equipo Logre darle tiempo Y el pushar La zona central del mapa Fue maravilloso Así que nada Un jugador bastante bueno Un jugador muy profesional Dentro de la competencia Felicitaciones para X Que se lleva el MVP En esta oportunidad Tiene una selección Muy pintoreja Como el Varus Ha parecido muy bueno Muy bueno en general En todo el show Espectacular Ha sido bastante colorido Felicitaciones por parte De la escuela Espectacolverse Pero Thunder Ya tenemos al entrevistado Así que por favor Darle la bienvenida Que se merece No solo fue el diamante De esta partida Y se llevó el MVP Sino que de paso Lo vamos a tener en vivo Y en directo Bienvenido X En la entrevista Acompáñanos y cuéntanos ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy Después de esta gran victoria? Buenas, buenas Gracias por la invitación Bastante tranquilo Era de nuevo Bastante lo que me esperaba Que iba a pasar Prácticamente La verdad que Bastante tranquilo Ahí está Sui Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Porque ya has estado Por aquí antes Y siempre te veo Con esa confianza Con esa calma Con esa seguridad Ven, aquí La victoria va a ser nuestra Ya lo veo venir Me gusta mucho realmente Esa actitud Primero que nada Felicitarte nuevamente Como siempre Felicitar a tu equipo Porque realmente Se le han estado dando Bastante lo que ha sido Todas estas jornadas No sé Realmente no hay mucho Más que decir Simplemente me gustaría Preguntarte Ya que estamos ahorita En las últimas jornadas Ya que Se está acabando todo De todos los enfrentamientos Que has tenido De todos los picks Que has cogido ¿Cuál ha sido El ADC Con el que más Has disfrutado jugar En todo lo que ha sido Esta etapa? ¿Con cuál te has sentido Más cómodo? ¿Con qué personaje Has dicho Esta sí Ha sido tremenda partidaza? La serie Porque es un pick Que me encanta O sea Partidaza Por así decirlo Bueno Fue lo malo Porque salí No sé La verdad que Juego bastante bien Pero el pick Con el que más cómodo Me siento Y me gusta Más me gusta Con la experiencia Es la serie Más que nada Porque me divierto mucho Con ese personaje Me encanta Bueno Entonces ya saben Que tienen que seguir Baneándola Porque si así juega Con Varus Que no le termina De convencer Imagínense con Seri Que es de sus campeones Favoritos No olvídense Olvídense de sus victorias Para playoff Tipo todo se va Para X aquí Me encanta Me encanta Me encanta La serie Es muy divertida La verdad La disfrutamos ver Lamentablemente Siempre la banean Me sorprendería mucho Verla Abierta Para las siguientes partidas Me sorprendería demasiado Muy difícil Felicitaciones X A la cuadra de Spectacleverse Pero felicitaciones También individuales Para ti Sobre todo Ya que te tenemos aquí En la entrevista Cuéntanos un poquito Cómo ha sido La evolución En tus jornadas Porque te voy a comentar Un poquito La perspectiva Que siento que he tenido Tal vez la comparten Mis compañeros Siento que antes Se te veía en las primeras jornadas Como un jugador Que estaba dando Muy buen nivel Pero se mantenía Un poquito más estándar Ahora en estas últimas jornadas No solamente has hecho eso Sino que has sido sobresaliente Has tenido momentos Donde has brillado mucho ¿A qué se ha debido eso? ¿Sientes que estás En tu mejor nivel? ¿Sientes que tu equipo Te está dando mejor confianza Para sacar picks Más a tu gusto? Cuéntanos un poquito Sobre eso En resumen En general Yo creo que se debe más A que con el tiempo Con el tiempo que pasó Con las jornadas Con los entrenamientos Y eso Mejoré bastante Ante mi nivel No me siento Que esté como En un nivel Muy alto Tampoco Como que tengo mucho Por mejorar Y muchas cosas Que puré Por supuesto Pero sí Yo noto Un progreso Bastante notable En todo En todo este tiempo Y la verdad Que sí Siento que estoy jugando Bastante mejor Respecto al Al principio La verdad Que yo por lo menos Lo noto bastante Buenísimo ¿Tandr? Se siente fuerte Yo voy a quitar Las gafas aquí Tranquilamente Y voy a hacerle Una pregunta Aquí un poquito Más minuciosa Referente a la partida Del día de hoy Que es preguntar ¿Por qué la selección Justamente El Baruso Y por qué La itemización Frente a la letalidad? Cuéntame un poquito ¿Cuál fue el planteamiento Entre tu selección Junto con el coach Y con el resto Del equipo? O sea En general Fue bastante aleatorio La verdad Porque no teníamos Planeado que se banearan Tantos a de carry Y que encima Mi pick quedara Para la segunda Rotación Entonces Sinceramente te digo Empecé a ver Los picks Que estaban Pensar Un pick Que más o menos Iba bien Contra felios Y pensé en el Barus Que te voy a ser honesto No lo jugué Hace como un mes Literalmente No estuve jugando Nada de Barus Últimamente Fuertes declaraciones Sí, sí, sí No, no, no No voy a jugando Nada de Barus Fue completamente improvisado Y nada Es un pick Yo dije Que iba bastante bien En el matchup Y respecto a la itemización Porque fue letalidad En lugar de cadencia Básicamente Porque por lo general La cadencia Y cuando hay un campeón Que puede el TPS Y letalidad Se suele armar La letalidad Contra composiciones De campeones squishy Como se suele decir Que son así Campeones blanditos Que se van Bastante one-shoteados Con un par de habilidades Con un combo Y la composición Deliberante Literalmente A los cinco personajes Que se van one-shoteados Un combo mismo Entonces es básicamente Por eso la itemización Si hubiera habido Unos personajes Más tanges Que me aguantaran Más los embates O más personajes Que fueran Cuerpo a cuerpo Que yo los pudiera Agitir más con básicos Me hubiera armado Cadence Pero más que nada Por la composición Perfecto Me gustó escuchar Igualmente el planteamiento De ha salido ahí Un poquito random Pero ha salido bien Evidentemente Sí, o sea Pero tiene su historia Tiene su sentido Y especialmente Para la gente Que es un poquito Más conocedora De los tiradores Tienen ahí Un tipsito importante Por si les apetece Jugar Barus Que sigue teniendo Sus variabilidades Muy bien Me gusta esa información Para toda la gente Que siempre sigue siendo Bastante útil Pero es el momento Es el momento De lucirte Ponte tú las gafas De los saludos Y empieza a mandar besos Porque la gente Del chat te está esperando Es tu momento La verdad es que No cambian mucho Los saludos Respecto a la otra vez Saludos a Saludos a mi familia Bueno Primero que nada A nuestros fanáticos A la gente De De chat Que nos apoya Que ve nuestras partidas Se agradece mucho Y bueno En general Tratamos de dar El mejor nivel Más que nada por ellos Porque bueno Sabemos que Les importa eso Y es una razón Para que nos apoyen Y tratamos de concentrarnos En que sea así Y bueno Muchos agradecimientos Y saludos por supuesto Saludos para Nuestro sponsor Desde luego Que es Cooler Master Que son unos genios también Y ya Unos saludos Más personales Saludos para Para mi familia Por supuesto Que sigue apoyando Siguiendo mis partidas Mi papá me felicitó Por pasar por la victoria Está haciendo lo posible Para tener el juego Cosa que valoro mucho Para mis amigos Del Discord Por supuesto Que también Ve mis partidas Me apoyan Y todo Y para Para mi churi También De nuevo Que ve mis partidas Me apoya Y también la valoro bastante En general Demo a ser lucro otra vez Lo cambiaron mucho Hermoso Listo Perfecto Con eso quedamos Y nos aplausos Y nos aplausos Y bueno Y bueno A seguir con esas victorias Y a seguir con esos Pick for random Sacando igual el MVP Ahí Gracias Gracias Muchas gracias Por la invitación Chao Chao Listo Muchas gracias Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Porque literal Pola Perdón Pola no Thunder Que llega así Todo intrigado ¿No? ¿Cuál fue el planteamiento? ¿Cómo fue? ¿Qué se decía? Ah, fue random No, pero se nota Se nota que es un buen jugador Se nota que domina al campeón Y al final Yo siento que los campeones en LOL Son como montar en bici ¿No? Lo puedes dejar quizás un tiempo Pero luego por ahí Vas agarrando ritmo Igual tenemos que agarrar ritmo Nosotros ahora Con una pequeña pausa Para después ver La partida que se viene Instinct Gaming Va a jugar En esta siguiente partida En contra del Cienciano Así que tenemos aquí Tremendo enfrentamiento No se lo pueden perder Quédense aquí en el chat No nos dejen solitos Por favor, estamos chiquitos Vamos a una pequeña pausa Pero ahora regresamos Y a darle con todo En la última partida De esta jornada Número 12 ¡Volvemos! ¡Volvemos!